Bueno, la verdad que este lanzamiento viene a resignificar la figura de Clemente Estable en una línea de trabajo, como decíamos, que la ANEP viene llevando adelante todos los años eligiendo una figura para reivindicar su legado y su obra, pero en este caso, como comentábamos también, con una mirada más a largo plazo, trabajando con el MEC y con la Comisión de Patrimonio, y allí la subsecretaria del MEC, Ana Rivero, ha tenido un rol fundamental en esto de tratar de generar en la Casa Clemente Estable un espacio educativo con énfasis en la ciencia, que todos los estudiantes de todos los subsistemas educativos de la ANEP puedan encontrar allí un espacio en donde, bueno, además de forjarse en lo que tiene que ver con la cultura, sino además trabajar en la ciencia y desarrollarse en ese ámbito. Estamos trabajando en ese sentido y seguramente dentro de poco tiempo podamos estar firmando algún tipo de convenio como dato con el MEC. ¿Por dónde pasa el aporte que puede hacer la ANEP al Clemente Estable? ¿En dotar de más docentes, más horas, más recursos? ¿Por dónde puede pasar? Nosotros en ese sentido no tenemos competencia, eso es el MEC, nuestro aporte tiene que ver con reivindicar el trabajo en la ciencia y llevar y seguir avanzando y profundizando este rol de la ciencia en el sistema educativo a través de distintas estrategias. Bueno, como comentábamos también, ahora el pensamiento científico forma parte de una de las competencias que establece nuestro marco curricular nacional, pero además en trabajos bien específicos que venimos haciendo también con Ceibal en ese sentido. De consulta por el fallecimiento del senador Peña, usted trabajó mucho tiempo, compañero de partido, ¿cómo lo toma? Bueno, la verdad es que es un día muy triste para el país, especialmente para quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo, la verdad es que es una tragedia que nos tomó por sorpresa, inesperada y que además de que por supuesto enluta a todo el país, pero nos toca de una manera especial, ninguna muerte desesperada, pero esta muchísimo menos, un hombre joven que estaba ejerciendo su rol de senador y que la verdad es que nos ha impactado muy fuertemente a todos.